¡Caray, qué tragedia! Centenares de libros, incluso enciclopedias, novelas, manuales. Había donado el Tecnológico de Monterrey a la Casa de la Cultura Elena Poniatoshka en Ixtapalapa, pero el centro se los vendió al camión de la basura porque ya no tiene espacio para conservarlos. Terminaron unos amontonados en el tianguis de Santa Cruz, Meyewalco. Dicen que iban a ser para una biblioteca, pero parece que no funcionó, dijo la vendedora. Tenían etiquetas de la biblioteca del TEC. Y es que durante una visita a la Casa de Cultura, los ejemplares estaban amontonados, pues no tenían libreros ni quien les prestara la atención debida. Falta de ganas de acomodarlo. Si se compran los libreros, es lo más fácil de acomodar. Estos de que se arman con tornillos, pueden ponerse en cualquier espacio. No, 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 se mandan a otra. Se mandan a otra, oigan, aquí tenemos esto. Pueblito. ¿Quién le interesa? Pero así pasa. Se puede poner un tianguis y la gente va, escoge su libro y se lo lleva. No. No, no, porque son para una biblioteca, son para un uso. Manelic, las gentes de ese lugar no apreciaban esa situación. Además, dicen muy atinadamente que las bibliotecas van a acabar por desaparecer. Con más razones, las de viejo, que se mantenían y conseguían algunos ejemplares incluso a pedido. O te encontrabas un tesoro, como decía Mario la otra vez, que uno de sus abuelitos ahí tenía un libro. Encontró, encontramos un libro con su firma, en un baratillo. Yo en una librería de viejo en Donceles me encontré, bueno, y lo compré. El manual espírita que escribió Madero en 1909, pero lo firma con el seudónimo de Vima. Entonces, lo tenían en, digamos, en el anaquel de esotérico. Entonces, ahí me lo encuentro, yo como había estudiado mucho sobre el espiritismo de Madero, sabía que Vima era Madero. Y entonces, pues, lo saco, así hago cara de pócar. Lo saco, voy con el que atiende. Oiga, ¿y cuánto vale este libro? Que es una cosita chiquita. 100 pesos. Ah, lo compro. Yo salí así con el tesoro más grande, porque es un original de 1911. 1911, del manual espírita de Madero, firmado como Vima. Hay muchas joyitas que por ahí. Por cierto, ¿cómo se llamaba el espíritu protector de Madero? Tenía un espíritu protector. El primero fue Raúl, el que lo lleva por el camino de la moral. Y el segundo es José. Sí. Julieta y sus espíritus se quedan chiquitas. Es que era increíble el número de seguidores del espiritismo, la teosofía y todas esas cosas en aquella época. Todos los políticos eran creyentes en eso, incluyendo Calles y varios otros. No te acuerdas del niño Fidencio, que narra que hasta el propio presidente de la república en su tiempo fue a consultarlo. Calles. Calles se descolgaba a ver al niño Fidencio. Sí. Aquella clínica que aseguraba curar el cáncer. Y Steve McQueen, vámonos, que oye tal, y se apersonó. Allí en Tijuana. Sí. O, ¿para qué nos vamos tan lejos? El agua está por ahí, por Querétaro. Tlacote. 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 Hizo chusa y veías, yo paso frecuentemente por ahí, veías las filas enormes de botes que se formaban porque la gente andaba por ahí y eran horas y horas de espera para acercar tu bote y que te lo llenaran de agua de Tlacote. Que curaba todo. Había camiones, camiones que llegaban, que se alquilaban. Peregrinaje. Sí, y llegaban todos a Tlacote. Javier Esteban Chavarría Martínez, de 81 años, en Tláhuac. Soy inventor, enseño a usar las energías naturales como la solar, la hidráulica y la eólica. Esto podría ayudar a que los pobres extremos tengan más servicios. Desgraciadamente la gente aquí no cree en esto. Y eso que tenemos recursos y clima favorable. Perdón, implica trabajo. No, inversión económica. Eso, y además la poca visión. ¿Cuál es el caso más notable de un inventor que tuvo que irse a otro país? Camarena, González Camarena con la televisión de Colón. Aquí nadie lo peló en su momento allá por los 50 y fue a dar la patente en Estados Unidos. Es un sistema que nunca funcionó, no fue práctico, Rosas. La verdad, la verdad es que era un invento patito. ¿Ah, sí? Sí. Luego hubo una versión simplificada que empezó a transmitir el Canal 5. No sé si te recuerdas. Allá por 68, 69, que hasta modificaron el logo de Canal 5, que era un logo azteca, una especie jeroglífico, con una serie de colores. Pero se veía como si le faltara un color. No, pero lo que dice es justamente lo que señalan quienes hablan de fuga de cerebros. De que efectivamente aquí no tienes el mismo valor y ni te utilizan en el más alto grado como en una compañía extranjera. No tienes protección. Una patente en México no se protege. Una idea... A la propiedad intelectual. La propiedad intelectual está... No hay forma de proteger una idea aquí en México. Yo recordé a uno más reciente, el premio Nobel de Química. Que ganó Estados Unidos con Mario Molina de Guadalajara. Pero es que lo estudió allá también. Si es como el astronauta y todos ellos tienen mucho tiempo allá. Pero se vino para acá. Aquí era figura. No, porque le pagaron. Lo trajeron, pero aquí no hizo nada. ¿Aquí qué hizo fuera de conferencias? Los cerebros fueron tan importantes que acuérdense, Werner Von Braun hicieron todo el esfuerzo inimaginable para cooptarlo y llevárselo, secuestrarlo. Bueno, él fue corriendo hasta oculto para entregarse a los americanos. De hecho, ahí no fue fuga de cerebros, sino captura de cerebros en la Segunda Guerra Mundial. Claro, todos los científicos importantes del régimen nazi, que desde luego no tenían problemas de haber participado en el genocidio. Vénganse para acá, al occidente. Pero también los rusos capturaron una buena cantidad.